En la noche oscura, te ofrecí mi corazón a la luz de la luna. Traicioné toda razón. Como hiciera Judas, pagué en redención a cambio de los dos. Ahí no se te ve. Ahí no se te ve. Pero no se te ve la cara. Yo te digo cuál es el límite. No, no, da igual. Ahí se ve. Espérate. La base, la base, la base, la base. Baja, baja, baja. A ver si quiere ponte para arriba. Ponte para arriba para ver hasta dónde llegue. Sí. No, yo creo que es mejor que no la siga, que entre ya en plan. Ya, pero eso, que quiero ver. Ponte como... Y... acción. Desfilaba en Milán. Con veintiuno. Campañas de Prada. Y ahora duerme ahí. Bueno, Enrique García es director de cine malagueño, nacido en Málaga, fincado en Málaga, con tres largometrajes rodados aquí en Málaga y un privilegiado porque tengo la oportunidad de dar un curso para Somos AIGE, Netflix, aquí en la térmica. Y he podido conocer a doce alumnos de AIGE con muchos colores interpretativos que me han dado una semana y media de sorpresas, alegría y de descubrir el talento. Para mí este curso lo que ha supuesto es ver la perspectiva del director a la hora de nosotros actuar, lo que es entender cómo es la otra posición, quién está detrás de las cámaras, cómo piensa, cómo actúa y, sobre todo, lo más importante, qué quiere de nosotros, que es algo que muchas veces se nos puede escapar un poco. Y la verdad es que es un curso bastante productivo, a mí me ha sido bastante útil, me ha servido muchísimo y estoy muy contento de haber podido hacerlo. La verdad es que yo estoy bastante en contacto con AIGE de todo lo que hace, no solamente los cursos, sino las ayudas que dan también. Porque nos ayuda muchísimo a los actores a tener alternativas, tanto cuando te va bien, como cuando estás abajo del todo. Entonces me enteré de estos cursos, que además que vivo al lado me vienen fenomenal, en este sitio maravilloso que es la térmica. Y estaba muy, muy, muy interesada, después de una pandemia, en volver a formarme y reciclarme. A ver, sube un pelín, sube un poquito, dame medio centímetro de aire arriba, ahí va. Bueno, perfecto. Y, ¿de la palabra? Claro. Y, acción. Y el trabajar con ello es combinar a gente que no se conocía entre sí y hacer algo productivo, algo bonito. Tener esa oportunidad, esta oportunidad que AIGE nos ha brindado es, pues, la clave de que sigamos trabajando y sigamos soñando. El que nos den la oportunidad de seguir creciendo, en este caso aprendiendo y conociendo y entrenando. Ha sido fantástico. AIGE, pues, es una plataforma que protege, que te da la facilidad de poder hacer este tipo de cursos gratuitos. Que no siempre es fácil hacer cursos, porque, bueno, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Y yo había tenido siempre muchas ganas de hacer cursos de este tipo y no me lo había podido permitir, porque son muy caros. La térmica es un espacio clásico de Málaga. La térmica tiene ya una vida dentro de sus muros, sus paredes. Aquí se han albergado rodajes, clases de todo tipo. Aquí hay cine en estas paredes. Compañeros míos como Rafa Tal ha rodado mucho aquí, Kike Mesa. Aquí se ha hecho mucho cine. Entonces, es un espacio que estimula, que estimula la creatividad, porque tenemos este viaje en el tiempo aquí, en el centro de Málaga, que entras por estas puertas y las paredes te dicen, forma parte ya de esta historia. Y eso es muy bonito. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una gloria. Vivir así es morir de amor. Y es por eso que tengo el alma herida. No quiero más vida. Y no quiero más vida que su vida. ¡Melancolía!